Música Solo que esta ya no quiera, mi amor tendrá que esperar Total ya no falta mucho para el año que viene ya cumplo la edad Música Yo no me voy a esconder, mi amor tendrá que estaría bajo la capa Música Lo mucho que yo te quiero, me sepa tu papá, me sepa tu mamá Música Esa es la realidad, se ve como un hombre De tu cariciado, no me ha sido solo rosa de mi amanecer Música